La que sería la nueva sede para el Deportivo Cali vs Deportes Tolima Según Di Mayor Jaramillo No hemos considerado terminar la liga por fuera del país Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno gente, estamos con esta noticia que dice La que sería la nueva sede para Deportivo Cali vs Deportes Tolima según Di Mayor Varios obstáculos han tenido el desarrollo de la liga Betplay 2021 Todavía está pendiente el partido de vuelta de los cuartos de final entre Deportes Tolima y Deportivo Cali Luego de varios aplazamientos y reprogramaciones Se conoció por parte de Di Mayor que el compromiso de jugará este viernes 14 de mayo en la ciudad de Cali No obstante, los problemas de orden público siguen en el Valle del Cauca Razón por la cual su opción no sería viable para poder jugar Ante esto, este marteló Fernando Jaramillo es presidente de Di Mayor Y confirmó que el azucarero, el local, debe tener un plan B de sede para que se dispute el partido La cual puede ser Barranquilla Así lo dijo el dirigente para Zona Libre Humo Radio Deportivo Cali vs Deportes Tolima es el viernes Lo que no se sabe es dónde y la hora Ya hablé con Marcos Caicedo porque tengo listo un plan B Se piensa como un plan B de una ciudad de la costa Barranquilla Asimismo, se conoció que otra sede que se estudia para llevar acá al juego el viernes es Pereira Ciudad que ha mostrado facilidades para el fútbol Así las cosas, a más tardar este miércoles se debe definir hora y estadio para el Deportivo Cali vs Deportes Tolima Pues como las acabaron de escuchar Zedes muy probablemente no se vaya a hacer Ni en el Pascual, ni en el Palma Seca Muy probablemente se va a hacer en Barranquilla O Pereira que facilita las cosas Pero por qué no también De pronto eje cafetero No hay que descartar eje cafetero No hay que descartarlo Dicen que todo se definirá para el miércoles Ya tiene que saberse la hora Y el estadio para poder ya el viernes sí o sí jugar gente Porque es que ya sería como la cuarta vez que lo reprogramar Y no pueden, por qué no Y también para que digamos Se dé todo en mayo el torneo Que podría también hacer solo un partido semifinales Pues entre las llaves Y un partido de final y ya Se acaban dos semanas y listo Y se completa el calendario en mayo Porque si no Pues les tocaría que esperara que acabara Hiciera la Copa América Y ahí sí retomar y terminar todo Pero lo más viable es que lo hagan un solo partido de semifinales Y la final también un solo partido y listo Se cumple todo, no hay problemas Y podemos seguir con el orden de la Copa América Así que pues Hay que esperar a ver mañana Que se diga la hora y la fecha Bueno, la hora ya está Pero hasta ahora el 14 puede ser o 15 Puede ser o 16, uno no sabe Hora, fecha Y el partido para ver cuándo se jugará Así que pues Estén al pendiente las noticias Que se las traeré día a día Así que vamos para la siguiente noticia La siguiente noticia Dice Jaramillo No hemos considerado terminar la liga por fuera del país El presidente de Di Mayor Fernando Jaramillo Brindó una entrevista en la que habló Del futuro de la liga colombiana Y el partido entre el Deportes Olímpico y el Deportivo Cali El cual está pactado para el 14 de mayo El partido se programó para el viernes Pero las decisiones se toman día a día Según las circunstancias Hay que ver cómo se desarrolla todo Porque si se juega Teniendo que estar en las garantías Las autoridades toman la decisión final Definitivamente ese partido hay que hacerlo Y esperamos que suceda Pero también estamos en contacto con Cali Para manejar otras alternativas Porque sabemos sobre la situación del Valle del Cauca La idea es jugarlo Pero no podemos ser ajenos a lo que pasa Inició Jaramillo en charla de Supercombo de Deportes Y agregó Es el momento más complejo para el fútbol Tenemos que ser flexibles, creativos y comprensivos En esa base a lo que vivimos Debemos tomar la mejor decisión posible Espero que el partido se juegue el Piedras en Palmina U otro lugar de Colombia No hemos considerado terminar la liga por fuera del país Y tenemos que mandar un mensaje optimismo Pero esa opción no ha sido considerada En un país como el nuestro Dejar que el fuego del fútbol se apague Es muy malo para todos No hemos pensado jugar Michos Jr. en Miami Sería un mensaje muy malo Sumó Jaramillo Si movemos cada día el campeonato Se va a hacer más difícil No nos hemos podido dejar poner la camiseta de fuerza De la Copa América Porque si no No terminaríamos la liga ni el torneo Con la Copa nos hace más difícil Pero hacemos lo posible para que suceda Este lunes 10 de mayo La alcaldesa de Bogotá, Claudia López Sostuvo una rueda de prensa Para anunciar que las nuevas medidas Que se implementarán en la ciudad Para frenar los contagios Está causando el COVID-19 Entre las normas Se incluye la prohibición de utilizar los estadios de la capital El fútbol en Bogotá está suspendido Y sigue suspendido No tenemos capacidad para la vida Menos para el fútbol La Copa América no la organiza yo No puedo suspenderla Cualquier utilización de un escenario Para un evento de fútbol Sigue suspendido Afirmo De esta manera Los equipos bogotanos Que han disputado las etapas finales Del torneo de apertura La liga colombiana Tendrán que seguir jugando En sus encuentros En condiciones locales Y ser deportivos de otras ciudades Para renovarse el campeonato La equidad millonaria No podrán disputar sus compromisos En las semifinales Semifinales del torneo El conjunto asegurador Espera por el ganador De la llanta Cuarta de final Entre Deportivo Cali Y Deportes Tolima Mientras que el club bajador Enfrentará a Atlético Jun Pues bueno gente Eso fue lo que se ha dicho Que todavía los equipos De la capital como Bogotá Como Millos Y Equidad No podrán jugar En sus partidos En sus estadios Así que les tocará otra vez Pues irse Pues a A el eje cafetero O ya mirar otra opción Porque no está viable Jugar por lo de la pandemia Por todo lo que pasa en el país Que todavía no se ha solucionado todo Muchos factores han dicho que no Y por eso también Eso ha afectado también En tanto la realización Los partidos locales De la Copa De la Copa Libertad Centro Copas Americana Para los equipos que participan Porque obvio Todavía se sigue jugando Solo faltan como 3 partidos Y ya Y pues Hay que esperar a ver Cómo evoluciona todo esto A ver qué sucede esta semana Qué sucede la otra Si se va Si se va a poder terminar el torneo O esperar a que se termine A que se haga la Copa Pararlo Esa es la Copa América Y después sí Retomar Y ya ver quién es el campeón Así que pues Estén al tanto las noticias Gente Y pues Hoy hemos llegado al final De este video No olvides Como siempre Un like Si les agradezco Comentarios Suscripción Seguime En todas mis redes sociales Que abajo en la parte De la descripción De este video Te dejo Y campanita Para que YouTube Te notifique Cuando he subido Un video nuevo Como el que estoy subiendo Ahora Y muchas gracias A todos los que Últimamente han suscrito Han dejado sus visitas Sus likes Sus comentarios Yo siempre trato De responderle a todos Si sean buenos o malos Siempre respondo Y Pues ya sin nada más Que decir Yo me despido Hasta un próximo video Chau chau